14 de octubre de 1968. Hoy el sargento Pedraza obtuvo la medalla de plata en la prueba de 50 kilómetros de caminata. Esta primera presea olímpica alcanzada por un deportista mexicano ha bastado para que el ejército sea colmado de elogios de la oficialidad gubernamental y sus incondicionales y para que se multipliquen las apologías de la institución y la vida castrenses. La radio, la televisión y los diarios no hablan casi de nada más. Para los locutores y comentaristas, así como para quienes aprovechan el momento para aparecer en público, el héroe no es el competidor con sus galones y su galardón, sino el instituto armado, cuya participación en la persecución, el arresto, la masacre y la desaparición de estudiantes, maestros y otros ciudadanos en la lucha por las libertades democráticas, se omite en los contextos de las alabanzas. No faltan gacetilleros que insinúen que las hazañas represivas del 2 y del 14 de octubre son equiparables y atribuibles al mismo espíritu nacionalista. La prensa ignora otra vez los hechos relacionados con el movimiento estudiantil y sus secuelas de represión y muerte. Al leer los periódicos de este día, es fácil imaginar que fueron redactados en otro país. En la edición local de la poderosa cadena periodística propiedad del general García Balseca, un articulista reitera que todo lo que los estudiantes mexicanos han hecho, es mimetizar al mayo francés para conspirar contra el régimen constitucional y contra la patria misma, empresa en la que fracasaron. Curiosamente, el autor pone por los cielos el movimiento francés, alegando que éste mimetizó al mexicano de 1929, porque en Francia se acaba de alcanzar la autonomía que en México ya cumplió cuatro décadas. El artículo, firmado por un documental B. Ponce, no emite ninguno de los argumentos macartistas estipulados por el gobierno para hacer referencia a estudiantes y maestros. Es sin duda uno de los mejores ejemplos de lo que ha hecho la prensa mexicana desde fines de julio. Por otra parte, en algunos medios ha circulado el mensaje de la conferencia del Episcopado Mexicano acerca de los disturbios antes de las Olimpiadas de 1968, firmado el pasado día 9 por su presidente Ernesto Corripio Ahumada, arzobispo de Oaxaca. El jerarca eclesiástico recuerda otra carta suya, en la que, según dice, resaltó la necesidad del cambio de mentalidad, de actitudes y de estructura, como condición de la unidad nacional, del desarrollo del país y de la paz. Para él, todos somos responsables de las estructuras sociales injustas y debe definirse la sociedad que se desea construir como respuesta a la existente, sin que haya ruptura con todo lo bueno que hasta ahora hemos logrado. No enumera tales logros, pero sí proclama que no basta la emoción efervescente, la indignación agresiva que impela destruir lo que parece símbolo de opresión. El presidente del Episcopado afirma que comprende bien la difícil tarea de gobernar y que no podemos aprobar el ímpetu destructor ni el criminal aprovechamiento de las admirables cualidades de la juventud para inducirla a la violencia, a la lucha anárquica, al enfrentamiento desproporcionado, aun cuando fueran nobles las motivaciones. Se debe imponer la fuerza de la razón que se traduce hoy por el diálogo, dice Corripio Ahumada. Muchos de los conflictos son reveladores de su ausencia o de su mal funcionamiento, pero hay que creer en el diálogo. De lo contrario, sólo queda la violencia contra algo o contra alguien, no hacia algo. Su único producto es el vacío, la frustración, el temor, el odio y la venganza. Sin hacer la más remota referencia a la masacre de Tlatelolco, que tuvo lugar siete días antes de que firmara su mensaje, Corripio concluye citando al Paulo VI de Medellín. La tranquilidad en el orden, según la definición agustiniana de la paz, es el resultado de un continuo esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias, a las exigencias y desafíos de una historia cambiante. Una paz estática y aparente puede obtenerse con el empleo de la fuerza. Una paz auténtica implica lucha, capacidad, conquista. Para el cristianismo, sigue diciendo el arzobispo de Oaxaca, los cambios bruscos y violentos de estructuras serían falaces, ineficaces y no conforme ciertamente a la dignidad de pueblo que reclama que las transformaciones necesarias se realicen desde dentro. Es decir, mediante una conveniente toma de conciencia, una adecuada preparación y la efectiva participación de todos. El arzobispo Corripio Ahumada llama a todos los católicos y a nuestros hermanos de otras iglesias a demostrar que tenemos todos lucidez y valor para construir juntos, por encima de nuestras diferencias ideológicas, el desarrollo y el progreso de nuestro país que todos anhelamos. Y de esta manera concluyó el día 14 de octubre de 1968.